La vida continúa. Salías a la calle, encontrás a los vecinos, niños y niñas de tu edad. Una maravilla, movimiento, había camiones que subían a la mina, se acabó. Antiguamente, bueno, no sé, yo cuando era pequeña me la recuerdo llena de gente que no se notaba tanto la diferencia, por ejemplo, de julio y agosto a noviembre y ahora hay, o sea, hay un pico. España siempre ha sido un país de muy baja densidad, es decir, somos un territorio en comparación con otros territorios de Europa muy escasamente poblado. Ahora bien, lo que es cierto es que hay un momento importante de inflexión que son los años 50, 60 del siglo pasado, en donde se produce lo que se llamó el éxodo rural. Es decir, una gran cantidad de población abandona el medio rural y se concentra en áreas urbanas, coincide con el proceso de industrialización del país y digamos que ese proceso de pérdida de población por parte del medio rural ha ido manteniéndose a lo largo de las décadas. Los problemas a los que nos enfrentamos es que somos una zona envejecida, poco estudiada, porque hace décadas que no se ha estudiado con la metodología o con la innovación que tenemos ahora. No se ha invertido, con lo cual tenemos un déficit de infraestructuras, pero infraestructuras en el amplio sentido, no solamente viales. También infraestructuras de telecomunicaciones, también energéticas. En el medio rural hay un problema muy importante de movilidad también. Pero no te dan otra opción, yo no tengo vehículo, por ejemplo, y no tienes vehículo, dependes del autobús. El autobús que pasa por Navarrevisca a las 7 y 20 de la mañana y ya no puedo volver, desde Ávila no puedo volver hasta las 7 de la tarde. Sí, soy profesora y tengo que hacer 150 kilómetros para ir al instituto y 150 para volver, 300 kilómetros al día por carreteras de montaña. Bueno, pues simplemente a la hora de ir a hacerte una radiografía al hospital tenemos que hacer 180 kilómetros de ida y 180 kilómetros de vuelta. Para esto tienes que tener un coche, porque si quieres ir en autobús tienes que quedarte a dormir en Guadalajara porque no te da tiempo a ir y volver en el mismo día con el mismo autobús porque no hay servicio. Pagamos impuestos como en las grandes ciudades y no tenemos muchas veces los recursos que tienen ellos. No tenemos las comunicaciones, no tenemos la telefonía móvil, las coberturas, el acceso a internet que tienen allí. Cuando estás pagando una cuota como el mismo que está en Madrid paga la misma cuota y tú tienes que ir con tu internet mucho más despacito hasta que viene la gente de la segunda residencia. Entonces es todavía mucho más lento. Es que como le dice a una persona que trabaja, por decir algo, en Endesa, que trabaja en su casa, que venga aquí si se lo va a ir la conexión. Es algo tan simple como eso. Hoy día si no tenemos algún acceso rápido a internet no puedes desarrollar una labor, no puedes teletrabajar, que sería una posible opción de que la gente volviese a la zona rural. Como digo, uno de los problemas que tiene el medio rural son esos desequilibrios demográficos que a su vez tienen que ver con el hecho de que el medio rural está expulsando a la población que podría arraigarse, que podría quedarse allí, precisamente porque la gente que vive en el medio rural quiere exactamente lo mismo que las personas que vivimos en entornos urbanos. El núcleo más grande que tenemos cerca aquí, por donde podemos hacer este tipo de actividades de la seguridad social, ventanilla única, registro, etcétera, etcétera, está en Molina de Aragón, que son 30 kilómetros. Y bueno, pues por ejemplo en la seguridad social hay trabajando una persona. Esa persona cuando coge vacaciones se va 15 días y la oficina cierran y no tienes la posibilidad de contactar con la seguridad social durante esos 15 días. Si no tienes unos servicios sanitarios, educativos, pues la gente es lógico que se marche. En los pueblos especialmente se están cerrando centros de salud, se están cerrando farmacias, se están cerrando bancos, porque ahora todo va por vía digital, pero hay una inmensa España envejecida que no controla el tema digital. Se están prácticamente anulando casi todas las conexiones de transporte público que antes se manejaban con subvenciones oficiales para compensar que haya pocos viajeros, ¿no? O sea, estamos haciendo justo lo contrario de lo que habría que hacer. Dicen que no, que no, que los servicios están igual, pero no, los servicios van disminuyendo, porque cuando no hay gente, al final los servicios se van acabando. Poquito a poco se van acabando. Pero no sé, siento que como que estamos un poco, me siento un poco, digamos, apartado, ¿no? Un poco desprotegido. Vivienda en el medio rural no hay. A pesar de que veamos miles de casas en cada pueblo y haya, están todas vacías. No hay vivienda. O sea, aquí en Molina, por ejemplo, ya es un problema la vivienda, hay poca, muy poca oferta. Pero es que ya te vas a los pueblos, sitios pequeños, y es que prácticamente es imposible encontrar vivienda. Pues ahora mismo estoy en el paro con perspectiva de empezar a trabajar pronto y sin vivienda. Hay muchísimas casas vacías durante todo el año que se utilizan solamente para unos días de verano y que las familias, pues como tienen ahí sus recuerdos y su casa y sus cosas, no las quieren alquilar. Estos pueblos que ya te digo que pasan de 2.000 habitantes a 20.000 en el verano, pues detestan la masa que les inunda a las calles, que les inunda al río, que les inunda a las tiendas, que no se puede ya circular. El turismo rural a mí me parece un parche a la despoblación. Un parche porque el turismo rural, pues viene en el fin de semana, el fin de semana se van los turistas y en el pueblo, pues entre semana, que es cuando el pueblo tiene que sobrevivir, pues no quedan más que los del pueblo, los que trabajan en el campo, en la ganadería, los que tienen un negocio en el pueblo. Un pueblo que da más valor a las casas que a las calles, para mí no es un pueblo, un pueblo sin gente, deja de ser pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atraer población si una de las cosas básicas que requiere una familia, una persona cuando viene a vivir aquí, es tener una casa digna? No te digo una vivienda cualquiera, te digo una vivienda digna. La falta de trabajo, no hay trabajo, no hay donde trabajar, aquí no tenemos puestos de trabajo. El empleo que aquí se ha generado, que nosotros hemos tenido históricamente ese empleo verde. La bioeconomía, que ahora se le ha puesto nombre, era la forma de vida que había en estos pueblos. Aquí se llenaron la boca, ¿no?, diciendo que iban a venir, iban a crear muchísimos puestos de trabajo, que la energía verde, que la idea final es muy buena, que a mí me parece perfecto. Pero aquí han venido, pues, empresas subcontratadas de fuera, han montado los parques, han hecho, han deshecho lo que han querido, han puesto molinos, bueno, montones, ¿no?, y aerogeneradores, placas solares, y al final, pues, se han quedado cuatro de mantenimiento. Cuatro que muchas veces esos cuatro vienen de Zaragoza a trabajar aquí, hacen el trabajo y se van a Zaragoza. Estamos aquí tragándonos todos los ventiladores, esto, ¿eh? Y aquí la luz es cara, cuando se podía hacer un convenio, como se han hecho en muchos sitios, con la eléctrica, que al menos le pusieran al pueblo un desgrave sobre el precio de la luz. En el mundo rural no se pueden hacer megaestructuras, para nada, porque somos pequeños, no tendría ningún sentido. Entonces, yo soy partidaria de hacer una macrogranja de dos mil cerdos, cinco granjas de cincuenta. Es que es mucho más lógico, vivirían cinco familias, una de cada granja, y no contaminarías acúlferos de esa manera. O sea, los megaproyectos en el mundo rural, para mí, es incompatible. Hijos de aquí, de los agricultores y tal, pero ya han tenido estudios, han ido a toda la ciudad, casi un abogado, otro ingeniero, otro no sé qué, otro no sé cuánto. Y entonces, claro, el campo, ¿quién lo quiere? Nadie. Que, por favor, que busquemos gente que quiera terrenos, que tienen muchísimos agricultores que ya no lo pueden llevar porque son mayores y que lo ponen a disposición de la gente. El cambio climático está afectando mucho al cultivo de los frutales aquí en esta zona y se junta con los precios precarios de la fruta de los últimos años y la gente pues tiende a abandonar. Una empresa que está aquí instalada, por muy bien que, o un comercio, vamos, por muy bien que le vaya, es que no va a ganar ni una quinta parte de lo que puede ganar una tienda en otro sitio. Algo está fallando en el sistema y entonces igual somos los propios productores los que no sabemos vender nuestros productos o quizás no tenemos esas ventajas que tienen, por ejemplo, en Francia, una familia pequeña hace quesos con sus cuatro cabras y los vende en la puerta de su casa. Eso en España no se puede hacer. En España para vender cuatro quesos de cuatro cabras que tienes tú tienes que pasar una serie de controles sanitarios, burocráticos, legales, etcétera, que no lo puedes hacer porque no te da económicamente. Nosotros estamos a 200 kilómetros de nuestra capital de provincia y a 200 kilómetros está el ingeniero que lleva estos bosques. Y a 200 kilómetros está la oficina del parque natural en el que estamos incluidos. Esto no solamente dificulta la relación, es que además te priva de puestos de trabajo cualificados. Les gustaría hacer lo que han hecho sus padres, cuidar cabras, pero tampoco tienen posibilidad de la subvención que necesitan o con la información que necesitan para tener las cabras en las condiciones que requieren que tengan ahora las cabras, no como la tenían los padres. Y entonces les gustaría, pero tampoco no hay ningún incentivo para que alguien les ayude, les lleve de la mano y decir, fórmate chaval y estas son las subvenciones o estas son las posibilidades. Aquí ahora se está viviendo mayoritariamente de las pensiones. Los comercios, establecimientos y demás, las personas jubiladas son una parte muy importante de la población. Cuando esas personas ya dejen de estar aquí, no va a haber un repuesto. Sus hijos, sus nietos, casi todos han marchado ya. La vida también es más cara, porque si hay una tienda, y para tener un beneficio tiene que tener los precios más caros, porque si no, no tiene beneficio. Entonces aquí la gente, encima que cobra poco, porque casi todos son jubilados, encima les cuesta más cara la comida. Eso ya hablando de lo básico. El problema no es tanto que el medio rural haya perdido población, como que ha perdido población de una manera muy selectiva. Es decir, el problema es que ha perdido mucha población joven y ha perdido mucha población femenina. De tal manera que uno de los grandes problemas que tiene hoy el medio rural es el envejecimiento y la masculinización. Entonces, para fijar población hacen falta mujeres y necesitamos puestos de trabajo cualificados para esas mujeres. ¿Cómo conseguimos puestos de trabajo cualificados? A través de la formación y a través de la incentivación. Todas las personas que trabajamos en servicios de Mil Marcos somos mujeres. Hay una chica que lleva la tienda, que es una mujer, una chica que lleva la farmacia, una chica que lleva el bar, vamos, perdón, y yo la cervecera. Los hombres que hay en el pueblo se han ido todos a trabajar fuera porque las que hemos emprendido somos todas 100% mujeres. Son la piedra angular sobre la que pivota el futuro de los pueblos. Hay que hacerla retornar. De los factores que está contribuyendo a repoblar el medio rural en áreas en declive, en áreas despobladas, son los inmigrantes de origen extranjero, que están llegando a trabajar en la agricultura, en la ganadería, en la agroindustria, en el cuidado de personas mayores. Normalmente por trabajo aquí solo hay personas de origen marroquí, porque claro, los trabajos que hay parece que los españoles no los queremos. Bueno, pues hay muchas familias que están en una situación grave de riesgo de exclusión, claro que las hay. Nosotras habitualmente pues trabajamos con muchas de ellas. Pues eso, empleos precarios, mujeres empleadas de hogar, el tema del empleo del hogar también aquí es un sector importante porque hay mucha población envejecida y entonces al final hay muchas mujeres que se dedican a esto, sobre todo mujeres extranjeras, principalmente, vamos. Tengo un menor y a veces me sale otra ahorita para trabajar con persona mayor, pero no tengo con quien dejar al chico. Entonces, en eso pues un poco te tira para atrás, ¿sabes? Hay entidades que, la verdad, desde aquí Cruz Roja, hace PAIN, son entidades que hacen mucha piña, que se les ofrece cursos de lenguaje. Yo sé, si no me han ayudado Cruz Roja, yo creo que no podía seguir en Zamora, porque ellos me han enseñado todo casi el idioma y me han dado ayuda, claro, bueno, ayuda no solo del dinero, ayuda de enseñarme cómo hago los papeles, de enseñarme cómo busco un trabajo, de enseñarme cómo hago un currículum, por ejemplo, que son cosas, de mis países son diferentes. Una población que podría, que de hecho está revitalizando muchos núcleos rurales, a veces se encuentra con problemas serios de integración, de poder decir, bueno, aquí puedo encontrar un proyecto de vida bueno para mí, para mis hijos, un proyecto de futuro, y tengo problemas, bueno, pues para sentirme parte de esta comunidad, ¿no? Es difícil hacer comprender qué sentimos aquí y que encontrar a alguien empático que se ponga en tu lugar para dinamizar, para proponer, para tener ideas. Hay que hacer una adaptación legislativa que de verdad nos reconozca, nos entienda y sepa cuáles son las necesidades de cada territorio. Potenciar los recursos que tiene el medio rural, agricultura, ganadería, turismo, o sea, todas esas cosas son las que se tienen que tratar de potenciar. Y pienso pues que cada vez la gente está más concienciada del nivel de vida que se tienen en los pueblos, ¿no? De la tranquilidad que ofrecen, de la tranquilidad que ofrece un pueblo, ¿no? Y la paz. La oferta de la naturaleza que no te la puede dar la ciudad, esa oferta siempre es viable en un pueblo y siempre es incentivable. Todo el turismo de paisaje, porque... Y bueno, sobre todo la diferencia de tratamiento. No pueden tratar lo mismo a personas, ya seas trabajadora, autónoma, lo que sea, en una población de 50 habitantes que en una población de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 o 1.000.000. Pues que se tengan en cuenta la hora de pago de autónomos, por ejemplo, a la hora de pagar en el IRPF. Hay una asociación potente de autónomos, se llama APESA, que ellos mismos están generando ese comercio online para poder exportar productos de aquí a cualquier punto de España o del mundo, ¿no? En poco tiempo han llegado familias y están haciendo unas cosas muy interesantes de revitalizar el pueblo, desde diferentes ámbitos, el tema de la resina, por ejemplo, o sea, qué oportunidades hay. O sea, las oportunidades están, porque las hay, porque el medio rural es amplio, tiene muchas cosas, pero hay que aprovecharlas. Yo creo que si nos juntamos todos y ponemos empeño, yo creo que sí que se puede solucionar. La primera solución para revertir esta situación tiene que ser conocerla aquí, venir aquí, aquí o a otro pueblo de estas características, preguntarle a la población qué pasa, por qué la gente se va, qué necesitáis, analizar eso, que hay un montón de técnicos en todas las consejerías y en las diputaciones, analizar eso y llegar a unas conclusiones. Ahora la gente ya no se conforma con lo que alguien diga que es bueno para ti. Ahora ya los pequeños pueblos sabemos lo que queremos y lo pedimos y lo reivindicamos y eso es incómodo. Decimos muchas veces que si las abejas mueren va a desaparecer muchísimas otras cosas del ecosistema, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si los pueblos mueren, el ecosistema se va a modificar de una manera brutal. Dentro de 20 años la España despoblada va a ser lo que quieran que sea en este momento las personas que viven allí, las personas que están movilizadas, lo que quieran que sean los responsables políticos actuales y futuros y en el fondo lo que queramos la sociedad española, como en su conjunto, que queramos que sea. Es decir, yo creo que este es un proyecto de país. El problema del despoblamiento en el medio rural no es un problema de los pueblos. No es un problema de las pocas personas que vivimos en los pueblos. Es un problema social, tremendo. Es un problema de desigualdad. Es un problema de cohesión territorial. Es un problema de que el territorio es insostenible si no existieran los pueblos. Es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural no es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural. Es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural no es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural. Es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural no es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural no es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural no es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural no es un problema de las pocas personas que vivimos en el medio rural.